Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos ricos chipá caseros o pancitos de queso sin gluten de manera muy fácil y rápida. Rinden un montón, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. En un recipiente amplio vamos a poner 500 gramos de fécula de mandioca o almidón de yuca como se conoce en otros países, hacemos un hueco en el centro y vamos a agregar 2 huevos, 75 gramos de manteca mantequilla blanda, 125 gramos de queso tipo parmesano rallado, 125 gramos de queso pate gras o cualquier queso semiduro cortado en pequeños cubos o rallado, sal, pimienta y unos 200 mililitros de leche que la vamos a ir agregando de a poco. Incorporamos una parte y empezamos a integrar todo con las manos sumando más leche a medida que se necesite. Tenemos que lograr una masa que no se pegue mucho en las manos pero que tampoco esté seca para que los chipá no queden duros. Cuando se formó un bollo en el bol vamos a espolvorear la mesada con un poco de almidón de mandioca y lo pasamos ahí para amasar por unos minutos hasta que esté bien liso. Engrasamos levemente una placa y empezamos a formar los chipá. Me estoy ayudando con una cucharita de té para que las porciones sean todas más o menos iguales pero pueden hacerlos del tamaño que quieran. Más grandes, más chiquitos, de cualquier manera son riquísimos. Dejen un espacio entre uno y otro porque si bien no tienen polvo para hornear, en el horno se expanden un poco. Me salieron 34 unidades así que ahora los voy a cocinar en horno precalentado medio durante unos 20 minutos hasta que los vean doraditos. Y listo, ya nos quedaron nuestros chipá para disfrutar. Son riquísimos en serio, muy rendidores, les gustan a casi todo el mundo así que vienen geniales para cualquier momento. Les recomiendo comerlos calentitos para que se estire bien el queso como acá. Miren lo que son, un espectáculo. Si les gustó este video espero me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!